Quisiéramos saber exactamente cuál es la propuesta que ustedes tienen sobre el tema de las vacunas. Está claro que es el problema como el del oxígeno más crítico. Necesitamos vida o muerte las vacunas. ¿Qué proponen hacer ustedes? Mira, Nicolás, nosotros hemos pensado y hemos discutido largo ese tema y creemos que el derecho a la vida y a la salud de los peruanos está por encima de todo. Lo que hemos determinado hacer ya hace unos días atrás, desde la CONFIEP, lo pusimos en conocimiento de la premier también, es un proceso indagatorio, un sondeo entre nuestros miembros y entre las cámaras de comercio regionales, es decir, a través de todo el país, sobre una posibilidad de que el sector privado pueda comprar vacunas que puedan ser destinadas a sus trabajadores, a los familiares de los trabajadores y donar una por cada dos, tres o cuatro que se compren para este fin, que puedan ser administradas por el Estado para otros grupos que podrían ser cadenas de proveedores o micro y pequeños empresarios, eso ya se venía, son supuestos, pero esta posibilidad y las vacunas serían estrictamente gratuitas y aplicadas a los trabajadores. Entonces, hemos abierto esta etapa indagatoria y tenemos ya cerca de un millón de personas que están, digamos, manifestando esta voluntad de poder participar. Esta no es una propuesta para que las empresas compren individualmente las vacunas o para que se abra la comercialización en el sector privado, no se trata de eso. Esta propuesta está enfocada a una, digamos, a una compra corporativa que sería desde el sector privado para poder vacunar, como digo, gratuitamente a los trabajadores, a sus familiares y dar una vacuna social que sería administrada por el Estado. No es una superposición a los cronogramas que ha establecido el Estado. Es decir, no es, Marisabel, no es que la empresa privada en el Perú lo que quiere es traer vacunas y ponerlas a la venta, porque sobre eso ha llamado la atención Óscar Ugarte, en el sentido de que si tú creas una situación como esta va a ser discriminatoria. Y en un país como este ya no vamos más con eso. Es decir, que si tienes plata tienes vacunas y no, no. No, no se trata de eso. Ya nosotros nos hemos reunido, yo he hablado personalmente con el ministro el día martes, el miércoles hemos tenido una reunión en la noche. Ayer hemos tenido un director en Confiep en el que hemos seguido hablando del tema y le hemos absuelto muchas de las dudas que tenía el ministro y que eran razonables porque se escuchaban en redes, por ejemplo, que ese sería un aprovechamiento de los que tienen, un privilegio sobre los que no tienen. No, este es un proyecto que destinaría gratuitamente las vacunas, sin ningún costo, costo cero. Eso lo asumen las empresas para vacunar a sus trabajadores, a las familias y ayudarnos a que se acelere el proceso de vacunación. Ya, pero ¿cómo sería el procedimiento para la adquisición? Porque el gran problema que hay en este momento es que no hay vacunas disponibles, porque no se hizo en el momento adecuado lo que había que hacer. Y son muy desagradables las comparaciones, es que no hicimos lo que hizo Chile. Desde el mes de mayo ya estaba negociando y desde agosto ya tenía cerrados los contratos. Así es. Hay una serie de laboratorios que sí tienen apertura, digamos, para la venta de vacunas, con lo que se puede explorar, digamos, esta compra. Tampoco se trata de nosotros competir con el Estado. No es la propuesta de comprar las mismas vacunas que está comprando el Estado, sino de repente mirar hacia aquellos laboratorios que no están siendo mirados por el Estado y poder hacer una aceleración de la traída de vacunas. Quiero decir que lo que estamos buscando es ayudar en que el proceso sea más rápido. Están muriendo muchas personas diariamente. Si nosotros multiplicamos el número de personas que van muriendo por la demora o el plazo en que se va a fijar un cronograma oficial, no podemos tolerar que hayan muertes todos los días. O sea, podemos ayudar a que se acelere el proceso de vacunación. Y esa es la intención de esta propuesta, Nicolás. Ahora, Marisair, si entiendes, ¿ya se reunieron con Óscar Ugarte ustedes? ¿O todavía no ocurre esta reunión? Sí, sí. Nos hemos reunido el día miércoles en la noche. Hemos tenido una primera reunión en la que hemos absuelto muchas de las preocupaciones legítimas que tenía el ministro. Y además quiero aclarar que nosotros no tenemos en este momento ningún plan en ejecución. Esa es una propuesta que hemos puesto encima de la mesa para que el sector privado pueda ser utilizado como una vía para acelerar la llegada de las vacunas. Ya hemos visto, por ejemplo, que para la primera llegada del millón de vacunas se han servido el sector privado para poder traerlas de manera más rápido. Ya está demostrado que es mucho más eficiente el sector privado. Acá se trata de ayudar y de garantizar el derecho a la vida y a la salud de los peruanos. Eso no entorpece, no resta, suma al proceso de vacunación estatal y al cronograma que ha fijado el Estado. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo puede ayudar la empresa privada, además de este procedimiento en relación a las vacunas, a acelerar las negociaciones? Porque lo que anunció el presidente Zagasti, es decir, que él a fines de noviembre se reunió con el embajador chino y empezaron las coordinaciones con Sinopharm, y prácticamente en un mes estaba firmado el convenio. Eso quiere decir, y entiendo que similares situaciones se han repetido con AstraZeneca, con Pfizer. Es decir, esto, bueno, no lo hicimos antes. Digamos que ahí no hay nada que hacer. Pero, ¿qué otras cosas más se pueden hacer para conseguir vacunas en las que la empresa privada pueda ayudar? Bueno, hay otras posibilidades que están también tomándose en varios países, como por ejemplo la vacuna rusa Sputnik o también la vacuna china de China. Hay otras oportunidades también de vacunas que ya están siendo comercializadas a nivel mundial que podrían ser tomadas en cuenta. Nosotros lo que estamos haciendo es organizarnos, estamos haciendo equipos de trabajo que queremos tenerlos listos para cuando el Estado decida tomar la decisión de permitir que el sector privado pueda acompañarnos en esta aceleración de la vacunación. Estamos estableciendo equipos de negociación, estamos estableciendo equipos de estructura de vacunación, todo el tracking del proceso, quiénes nos encargarían del mapeo de los prestadores de salud que van a poner las vacunas, los cursos digitales para los vacunadores. Es decir, estamos preparando todo un paquete para poder cuando el Estado decida que podemos participar. ¿Y a cuántas personas, Isabel, calculan ustedes que podría llegar? Es decir, digamos que esto avanza, que la empresa privada es autorizada a contratar directamente que ustedes consiguen vacunas para vacunar gratuitamente a trabajadores. ¿De cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando de un universo de mínimo un millón y máximo cinco millones. Ese es el estimado que hemos calculado, Nicolás. Como digo, suma. ¿Por qué no le preguntamos a los trabajadores si ellos, claro, si quieren ser vacunados por sus empresas? Acá, Nicolás, quiero por favor dejarlo bien claro, no es un tema de mercantilismo, es un tema de que en el país no podemos dejar morir la economía y privar a millones de peruanos de sus ingresos, de sus trabajos, de los sustentos que llevan a sus hogares. O sea, tenemos que recuperar con solidez la economía de este país. Entonces, cuidar la salud, cuidar la economía, todo tiene que caminar juntos. Y si podemos ayudar gratuitamente vacunando a los trabajadores, sería una suma al esfuerzo que está haciendo el Estado, no una resta ni una, digamos, ningún destino de privilegio para nadie. Simplemente estamos garantizando que la cadena económica en el país pueda seguir andando para beneficio de todos los ciudadanos. Acuérdate que hemos sido el país que ha tenido el mejor, el peor índice de muertos, de enfermos desde el año pasado. Hemos tenido el peor índice económico, de caída económica. No podemos seguir así. Tenemos que tomar las medidas todos juntos que permitan ayudar a salir adelante a este país. Me preguntan, Marisabel, si esta propuesta incluye a los familiares de los trabajadores. Sí, lo hemos mencionado. Son trabajadores, sus familiares, y una vacuna de componente social que estoy mencionando podría ser, hay que evaluarlo, una cada dos, tres o cuatro que se compren para el entorno de los trabajadores y sus familias que se donaría para otro grupo extra a la empresa que podrían ser la cadena de proveedores. No sé, pienso, de repente, una industria agraria, poder trabajar con los pequeños agrónomos que producen para darle a las empresas. Habría que ver de qué manera se usa este componente social para ayudar también con la generación de vacunas. Usted dice que además de vacunar a las personas que trabajan en las empresas privadas y a sus familiares, lo leí el otro día en una declaración, pero ahora creo que está más claro. Usted es lo que dice, por ejemplo, de cada tres vacunas que nosotros logremos traer, vamos a entregar una para que esta sea utilizada por gente que no tiene recursos para pagarla. Exactamente, exactamente. Esa es la propuesta, esa es la oferta que nosotros hemos presentado al ministro de Salud. Una última pregunta, Marisabel, sobre la crisis del oxígeno. ¿No es posible con el expertise que se tiene en la empresa privada, es decir, resolver problemas como este logístico de traer el oxígeno que nos están donando desde Chile, que está en Antofagasta, o para hacer un plan rápido para montar plantas por todo el país, sobre todo en los lugares donde la situación es crítica? Pregunto, ¿qué más puede hacer? ¿Qué puede hacer la empresa privada en este sentido? Mira, la empresa privada se ha activado desde el inicio de la pandemia, de la primera etapa, la primera ola, Nicolás. La Sociedad Nacional de Minería, por ejemplo, sin mencionar también otros ejemplos que hay desde el sector agroexportador, han donado 21 plantas de oxígeno, las han cedido en uso a hospitales públicos. O sea, hay todo un trabajo desde el sector privado para apoyar el tema del oxígeno. Hay un movimiento que también está generando donaciones de personas y de empresas para poder poner a disposición plantas de oxígeno. Nosotros mismos estamos importando concentradores de oxígeno que vamos a poner también a disposición de salud. Es decir, hay todo un esfuerzo para poder satisfacer esta enorme demanda de oxígeno. Hay que pensar que en situación normal pues habían dos proveedores de oxígeno que satisfacían la demanda a nivel nacional. No había necesidad de repente o no se veía de interés tener más operadores de oxígeno. Pero ante una situación de pandemia y una demanda que deborda la oferta, evidentemente se presentan este tipo de problemas que requieren de la ayuda del sector privado como se está haciendo en la actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!